Ahora escucharemos el rap informativo del señor Seguridad y el grupo Cuidados. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cuidadosos! Deben cruzar, cruzar, cruza con cuidado. No dejen de cruzar hasta que estén del otro lado. Pero miren ambos lados y después sin correr. La ley y la moral te pueden divertir. Obedece. ¡No alcohol! ¡Ya más la ley sabrás! Cuídense, Beatles.